José Fernando Guerrero, director ejecutivo de la Cruz Roja Seccional Nariño, mencionó que se continúa atendiendo desde el derecho internacional o unitario a las personas que se han visto afectadas por el conflicto armado que se vive en el territorio. Bueno, debemos de informar que la acción humanitaria de la Cruz Roja Seccional Nariño se está desarrollando en el departamento y en los municipios. De manera particular existen unos municipios que han sufrido eventos de violencia y de desplazamiento. Entonces, nos han solicitado la atención desde el punto de vista humanitario, el apoyo psicosocial y estamos desarrollando las actividades humanitarias que nos permiten colaborarle a la comunidad y de esta manera facilitar el proceso de la actuación de toda la Cruz Roja Colombiana. Bueno, en este momento estamos desarrollando actividades en el eje de los Andes, estamos desarrollando también actividades en el tema de Ricaurte, en el tema de la vía a Tumaco y también estamos desarrollando también acciones importantes en el Triángulo del Telenví. El director de igual manera expresó que el trabajo con la población en las comunidades ha crecido y que una de las situaciones más complejas por las que vive el territorio son las minas antipersonales. Lamentablemente el tema de las minas antipersonales es un tema que se ha reproducido últimamente. Las agresiones en la guerra, las agresiones en los nuevos eventos han hecho que hemos tenido víctimas. De hecho, en la semana anterior tuvimos unas víctimas de minas antipersonales. Entonces, en trabajo con desarrollo con la comunidad, pues tuvimos que ayudarles a hacer atenciones humanitarias y lógicamente pues ayudar al reingreso y a la reincorporación de esta población. Y claro, el derecho internacional humanitario es una de las reglas y fundamentos de la Cruz Roja Colombiana. Saber que estamos trabajando de la llave con el Comité Internacional de la Cruz Roja y entonces desarrollamos las acciones conjuntas en favor y en beneficio de la sociedad. Finalmente, el director de la Cruz Roja informó que personas inescrupulosas se estarían tomando el nombre de esta entidad para hacer algún tipo de recolección de dinero. Lamentablemente para el tema de la recepción de dineros, para la recepción de donaciones, hemos tenido en la semana anterior algunas dificultades durante estos tiempos porque algunas personas han tomado el nombre de la Cruz Roja para poder subsadar para ellos algún tipo de dinero. Es importante decirle a la comunidad que nosotros no tenemos ese tipo de personas, nosotros no hacemos ese tipo de campañas. La única campaña que desarrolla la Cruz Roja Colombiana de manera permanente y de manera especial en algunos eventos especiales es la campaña que se denomina Banderita, que es por una banderita en tu corazón, que es la campaña de la Cruz Roja para recolectar fondos para las atenciones desde la Cruz Roja. Pero lógicamente tenemos una disposición organizada, tenemos personal que está identificado con nuestros emblemas, con nuestros uniformes, que están desarrollados en unos puntos específicos que lo pueden hacer. Entonces, le hacemos un llamado respetuoso a la comunidad para que hagan las denuncias cuando esto se presente y que no se dejen engañar, que no sean incautos porque la Cruz Roja no hace ese tipo de acciones. La Cruz Roja, a través de su acción humanitaria, a través de sus principios y valores, organiza sus campañas de una manera adecuada, uniformada y regulada y pues no está bien que personas que no pertenezcan a ella estén tomándose el nombre para tener una ganancia personal.